Se considera el cajón precorrillerano del río Achibueno en la precorrillera de Linares como el futuro motor de desarrollo turístico para el Maule Sur. En esta idea, 50 emprendedores en la zona decidieron dar un salto cualitativo en sus servicios. Se capacitaron en negocios, innovación y crecimiento. Mi proyecto hace años, yo vengo trabajando con turismo, solamente que este fondo concursable me ha ayudado un montón porque aparte viene con la capacitación y aparte nos podemos ganar un proyecto en maquinaria para mejorar lo que nosotros hacemos. Arriendo Cabañas, Centro Turístico San Sebastián, en la comuna de la precorrillera de Linares. ¿A quién intenta captar? Todo tipo de público, extranjeros, ya he tenido público extranjero ya, así que estoy muy contenta por estas posibilidades que nos han dado acá, también nos han ayudado bastante. Todas las localidades están incluidas en esta asociación y la idea es trabajar las problemáticas transversales que tenemos hoy en día en toda la zona. Siete meses ha significado este trabajo en capacitación que cuenta con el respaldo de FOSIS del Maule a través de su programa Fondo Ideas. Un compromiso de FOSIS para la gente del Cajón de Chihueno, obviamente hoy día certificando a 50 usuarios que trabajaron de forma directa con nosotros en este proyecto que lo queremos hacer a largo plazo. Por cierto, hoy día capacitación en oficio, conectividad, pero luego vendrán los emprendimientos para que el Cajón de Chihueno se potencia y se fortalezca para recibir, esperamos, mucho turismo. Se trata de pasos concretos según los gestores para transformar el actual turismo en una alternativa viable de crecimiento socioeconómico. Nosotros estamos trabajando toda la asociatividad de la comunidad, aspecto muy importante para poder surgir, para poder destacar todas las bondades y atributos que tiene el sector de la Chihueno. Si bien hoy día entregamos certificaciones de FOSIS, del Fondo Ideas, también existen plan maestros de turismo, el Ministerio del Medio Ambiente también trabajando con la comunidad. Cursos en oficio y administración, asociatividad e incluso instalación de un sistema de radio VHF para estar comunicados forman parte de la intervención en el sector de Chihueno.